Esta misma semana hemos conocido la apuesta de Urcullu, de hecho su oferta en I+.D. Detrás de alguna cifra mareante que se obtiene a base de sumar la inversión pública y privada a lo largo de 10 años, lo que nos encontramos es una apuesta continuista. Las mismas políticas, los mismos recursos, las mismas inversiones. No es aventurado decir que obtendremos los mismos resultados, es decir, estancamiento con tendencia a la baja en el nivel tecnológico de nuestras empresas. Con las políticas continuistas de Urcullu corremos el riesgo de perder el tren de la digitalización y la modernización de la industria. El fomento de la industria y la investigación es prioritario para Eustalerria Bildu. Para tener el tejido industrial fuerte y avanzado que nos merecemos es necesario un liderazgo público. La puesta en marcha de un plan de choque para la reactivación de la industria basca. Para eso proponemos la activación de 1.825.500.000 en avales y 1.325.000 en inversión directa para rescate de industrias, para dar liquidez a las industrias y para invertir en empresas que sean estratégicas en este país. Proponemos además dos grandes pactos de país. Uno, por la inversión y el mantenimiento de los centros de decisión de las empresas en este país. Proponemos también hacer una serie de intervenciones para incorporar a la mujer al mundo industrial porque la ausencia de mujeres en la industria es una de las claves de la brecha salarial. Una serie de leyes, concretamente dos, en el ámbito del establecimiento de cláusulas sociales para que las empresas incrementen su nivel de participación por parte de los trabajadores y mejor en otros aspectos como el medioambiental, el de igualdad de género y demás. Y una segunda ley contra las deslocalizaciones. Y finalmente planteamos también como un elemento fundamental el diseño dentro del marco de transición de la industria basca hacia una industria verde, el plan de movilidad eléctrica que contemple la electrificación completa de las flotas de transporte público y una apuesta decidida por el coche eléctrico como uno de los elementos en esa nueva estrategia de movilidad. ¡Gracias!